Bueno, esta oportunidad para la inauguración del anexo deportivo del Club Villa del Grano. Bueno, ha llegado el día, la consecución de esta hora para el club. Se inició allá en el 2019 con la sesión por parte del municipio, después de buscar lugares y alternativas, en octubre, en septiembre y octubre del 2019, y en octubre, gracias a la gestión de Pablo y de buscar lugares y alternativas, se llegó a este lugar que, bueno, producto de la pandemia no pudimos arrancar de entrada con las obras, pero ahí en el 2020, 2021, empezamos con las obras y rápidamente pudimos concretarla. Veo a varios lairinar y eso significa que hay pasión, pero disfrute, disfrute de estar en un lugar que se ama, no el club. Siempre decimos que los clubes son la segunda casa, el lugar donde es una continuidad, donde los chicos disfrutan estar, donde la pasan bien. Y qué bueno también, Diego, que se reconozca a las personas en vida. Creo que eso es algo fundamental. Personas que han sido pilares de las instituciones, que tengan sus homenajes y se las reconozca. Hay más para hacer. Que se concretó ese pedido que venía haciendo Diego con toda la comisión, como lo hacemos permanentemente con los clubes, ¿no? De buscar alternativas para que los clubes crezcan y que tengan lugares para practicar el deporte. Nos decían que quedaba chico, no tienen lugar para que las inferiores practiquen. Y así fue que buscamos, con todo el equipo de gobierno, un lugar para ofrecer. Y hasta acá.